A Montoro le preguntan por las consecuencias de perseguir el fraude fiscal, sobre todo en algunos colectivos significativos como los artistas. Como le dure unos pocos meses más o unos años más esto, acabará sin amigos. Montoro bromea. Por eso agradezco tanto la presencia de mi compañero de gobierno. Y ya en serio contesta. En España todos pagamos los impuestos y más los más ricos. Primera. En España pagamos los impuestos y más las grandes empresas. Segunda. Y añade una cifra. Durante esta legislatura esa persecución del fraude ha permitido aflorar más de 100.000 millones que estaban en el extranjero.